Hey gente, ¿cómo vamos? ¿Todo bien o no? Acá Guti de Guti & Friends, estamos en un sitio nuevo, comida muy muy parchada, las sillas tienen algo novedoso, los nombres de todos los afroamericanos y uno que otro italiano, italoamericano, que ha pegado en Estados Unidos, está chimbalcito, los felicito. Estamos en OG Burger, acá en Envigado y en la otra sede que está más nueva, queda en el mall La Visitación, para que vayan, consuman, le peguen a la hamburguesita, a las malteadas, ya saben, a todo lo que engorda, apenas para diciembre. Tenemos un invitado hoy, con ese cerramos este mes de diciembre, ya saben, por semana estuvimos subiendo un podcast, lo cumplimos, este sale en dos semanas porque estamos grabando anticipado, porque ya la otra semana no hay nada para hacer, ya eso lo marranada está ahí. ¿Sí o qué? Nada más ni nada menos que el de Envigado, Oblivio, parcero. Todo el mundo asustó, apenas lo nombré. Acá la gente se asaró. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice, pues? ¿Qué se dice? ¿Cómo vamos, papá? ¿Todo bien o no? Perro, melo, todo bien, niño, dándole, disfrutando de diciembre, vos sabés. ¿Sanito, con la familia? Claro, papá, con la familia, con los amigos, vos sabés que eso es lo que importa, niña, que andamos niños disfrutando. Me gusta, me gusta, pana, sos la nueva sangre del rap, sos, te lo estaba diciendo ahorita, no entiendo cómo carajos estás llenando un sitio en Bogotá en menos de seis años y con un solo álbum, uno solo, tenés varios tracks afuera, pero un solo álbum. Sí. ¿Cuál es el secreto? Yo, la verdad, es que no sé ni siquiera cuál es el secreto, yo no sé qué es lo que está sucediendo, créanme, muchachos, que así como él está confundido, yo también estoy confundido. Yo, bueno, no sé qué es lo que está sucediendo, pero yo supongo que en parte toda la vuelta se vea que esto es algo auténtico, esto es algo que es como mucho de mi esencia perro y mi esencia siempre ha sido ser yo. Sí, ¿me entiendes? A mí desde chinga me han enseñado que yo no tengo que estar imitando las cosas de los otros, que yo no tengo que estar pareciendo a los otros, siempre me han enseñado que si la gente quiere hacer cosas conmigo, bien, y si no pues lo hago solo, entonces como que también en parte eso me ha ayudado a borrar como cierta personalidad propia, borrar como cierta estética, cierto color propio también a la hora. Y cierto criterio. Y cierto criterio también, creo que es como lo más importante al final del día. Me parece bien. Siento que la fórmula, entre comillas, o el secreto. Ser original. Ser uno. Exacto, me parece, no hay una película, no hay una máscara, no hay una movie. Para nada. Ey, 2020 para acá, estaba escuchando un podcast que te hizo un venezolano, me lo pasó Franco, me pareció muy bueno. Rodrigo Romero. Exacto, sí. Y desde el 2019, a mediados del 2019, empezaste a chingar para lo de la producción musical. Pero realmente lo tuyo fue saber aprovechar el encierro, saber aprovechar a pandemia. Y de ahí para acá empezaste a sacar track, 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 y empezaste a hacerte notar. Ahora, ¿en qué momento crees vos, desde el 2020 hasta la actualidad, 2023, que le diste al brillo, al color y a tu estilo a la hora de rapear y de producir vidas? Pues, en 2020, que fue cuando cayó la pandemia, fue como el tiempo en el que más siempre, valga la redundancia, fue la época en la que más tiempo tuve como para hacer cosas, como para encisemarme. Yo no salía de la casa porque no se podía, entonces como que lo único que tenía al final del día solamente era escuchar mis temas, escuchar los temas que me gustaban, renovar esa playlist, escuchar samples, descargar, y chopé, y póngale drums, y haga beats, y escriba, y dele mi hijo, que eso es lo único que hay para hacer, ¿sí me entiende? Entonces, yo siento que es puro producto del entrenamiento, porque como yo igual no tenía muchas cosas para hacer, entonces lo único que me engomaba a mí por fuera de todas las otras cosas que había afuera en la calle que no podía hacer era rapear, entonces yo siento que todo eso es un producto básicamente del entrenamiento, un producto de no parar un solo segundo y hacer más vueltas por pura enfermedad, por pura gana. En el deporte a lo Kobe y a lo Messi, no, 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 te acostabas tarde, te levantabas temprano, prender el PC y empezar a hacer el ejercicio. Literal, eso era, por ejemplo, yo cuando grabé el primer tema, yo me levanté como desde las 6 de la mañana y estáis que en clase, no, es que es que yo fui, yo me metí a clase virtual, no, es que yo dije que es una de las cosas que tuve en ese día, marica, no, yo me metí fue, yo me metí fue por allá al FL, empecé a escuchar samples, mientras tenía la clase de fondo, yo le bajé el volumen, empecé ahí a mirar, hice el beat del primer tema, ahí en mitad de esa clase, yo, eso está bueno, yo, eso está bueno, yo tenía una letra ahí que yo tenía pues como medio escrita, y yo decía que era la letra como que mejor me estaba quedando, entonces yo decía que terminara ese mismo día también. ¿Con el beat ya, con el sample? Claro, ya con el beat de hecho y todo, yo decía que terminara esa misma letra ahí de una, y como a las 2 de la mañana, que ya mis cursos estaban todos dormidos, no había audio en ninguna parte, y me metí al clóset, de uno me metí al clóset con el computador viejo, los audífonos del celular, y a grabar esa chingada porque qué más hay para hacer, nada, marica. Le sacaste el tiempo, le aprovechaste el tiempo, eso está bien. Sí, los cuchos creían que en realidad me estaba tirando en la vida entera, pero lo estaba aprovechando como un... Para nada, para nada, el arte no es tirarse en la vida entera, y aparte de eso, esto lo estás demostrando en el 2023, creo, y vos me confirmas si lo que creo está bien o no. Este es el año tuyo, este fue el año en donde, Brand, sacaste el primer álbum, que fue en octubre, yo no estoy mal, llenaste Bogotá, estás viajando, la gente te tiene como referente, y estás ya nombrado en más de una entrevista, en más de una charla de parque, de esquina, con raperos duros como Rusto, DJs duros como Cario, en sitios chingas y eventos chingas como el de Patios y a la Fresca, en donde siempre están nombrando... Oblivio, el pelado nuevo, lo escuchaste, el pelado yo, no hay que... Entonces creo que, creo no, siento y veo que no perdiste el tiempo, que realmente lo estás sabiendo aprovechar y que la estás sacando del estadio, con un álbum, un álbum. No, de verdad que qué chimba que estés diciendo eso, weón, porque es lo que le digo a todo el mundo y es lo que digo todo el tiempo, marica, no me importa una mierda que ya lo haya dicho mil veces en todas las entrevistas, marica, no voy a decir las veces que sea necesario porque es necesario repetirlo. Y es que, mea, yo siento que uno, si uno le apuesta a todo lo que a uno le gusta, weón, yo siento que eso inevitablemente, si a usted le gusta, no va a terminar haciendo bien, porque es que el engome de perro y usted estar disfrutando de lo que está haciendo, eso no se lo quita a nadie, niño. Yo no me sentía bien perro estudiando lo que estaba estudiando, yo no me sentía bien estando perro, como que... No te motivaba. Cursando como vueltas así como de universidad y metiéndome a cursitos por ahí como para complacer a mis cuchos. No, marica, no me gusta. A mí lo que me gusta yo lo aprendí en mi puta casa, escuchando música y haciendo, weón, si me entiendes. Entonces, perro, yo digo que nada se compara con el engome de uno estar haciendo lo que le gusta, weón, y qué chimba que estés diciendo eso, porque de alguna u otra manera siento que eso es como fruto de eso. Se está viendo, se está viendo. Amén. Quiero cambiar y quiero pasarme, adelantarme para el 2024, pero sucedió en el 2023. Apareces en el line-up del cartel de Estereo Picnic. En paz. En el cartel de Estereo Picnic, donde los que conocen y han asistido a ese parche, dicen que es el cartel con más rap criollo en ese evento. Estás vos, ¿cómo llegaste al Estereo Picnic? ¿Cómo llegaron a hacer negocio con la gente del Estereo Picnic? Papi, eso fue mera vuelta, ¿sabes? Que yo ni siquiera me había enterado. Imagínese, pues, eso fue como, mene, pues, eso fue a las nueve de la noche, el día antes de que sacaran el cartel. Pero, ¿y cómo? Nada, sino que es que mi parcerito tenía, pues, el tía, mi mamá, ya tenía como dos opciones. Y una de ellas era como el Estereo, entonces como que le escribió a la gente. Y como que no le respondieron. Hombre, normal, ya habíamos dicho como, bueno, ya, no, ese señor no fue. Entonces, por allá como a las once de la noche le respondió, le respondió el de páramo, marica. Y dice, hey, perro, no, qué pena, manito, estaba como ocupado. Lo de siempre. Estamos apenas cerrando cartel, que no sé qué. Eh, dígame, papi, ¿le ofrezco eso? Entonces mi parcero llegó y dijo, ay, bueno, papi, no, ¿le ofrezco eso? Y entonces después digo, yo solo tengo eso. Y ahí se hizo como la cohesión. Y ahí se hizo la cohesión y yo ya dormí, manito. Yo ya en el quinto sueño. No, no, no contestó. Y como a las ocho de la noche, perro, me desperté mensajes. Como a las dos de la mañana, hoy, cerramos, listo, nos fuimos para hacer. En serio, yo voy, ¿cómo? Conorrea, ¿cómo? Este marica es un aragaño. Eso fue una locura, eso fue una locura, porque yo de verdad no me lo esperaba, perro. Y ahora después, ver que sale ese cartel, es que limbisquis, es que lingua negra y tú, es que todas esas vueltas, yo voy, marica. Para nada, si usted no se lo esperaba, mucho menos la cultura del rap colombiano se lo esperaba. Sus fans no se esperaban que usted, con un solo, perdón que sea tan empático con esto, con un solo álbum, esté en el cartel del estereotipismo. Vas a estar con los grandes. Es uno. En realidad son dos, son dos en realidad, pero este es el primero largo, el primero de larga duración. El otro puede ser un EP. El otro puede ser un EP porque dura como menos de media hora. Entonces. Sí, no, es un álbum. Tiene muchas canciones afuera, sí. Sí, pero álbum, álbum, álbum como tal, larga duración, es uno solo. Sí. Pues yo le digo que es un álbum porque tiene 11 temas, pero en realidad dura menos de media hora, entonces como que no sale. O sea, con el Business Music, qué pena, pues acá tenemos varios, con el Business Music uno no sabe realmente cómo lo van a catalogar, pero en las plataformas digitales ni siquiera sale como álbum. Sale como EP. Sale el de octubre, entonces vuelvo e insisto, este pelado con 20 años, 20 años de edad, está joven y saca un álbum y pa' que hace un negocio de que yo tengo esto, no, pero yo pido esto, no, pero Tim, no, pero cámeme el agua por champaña, pero champaña rosada, ta, 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 pa' que y le sale, le sale hijo, el negocio a Flor. Perro, felicitaciones, a todo el equipo de trabajo, felicitaciones. Eso es un nivel, y aprovechen, y lleven filmmakers, y grábenla, y dejen Envigado a Antioquia en lo más alto. Creo, creo que ya Envigado estuvo representado por Norruzclán, y la rompieron. Ese año estuvieron por allá, ese marido, la rompieron re duro. Entonces, tiene la vara altita, mi niño, tiene que llegar y, trrrra, y al final haga como en la película de N.W.A., ¿cómo es que hace Ice Cube? Fuck the police, y ahí viene toda la policía encima. No, mentiras, mentiras. Sí, esas, sí, esas, sí, esas. Vamos a alborotarlos por allá, vamos a alborotarlos. Ya sabes. Aguanta. Perro, escuché, felicitaciones por esa vuelta a todo el equipo de trabajo. No, mi gracias. Escuché que sos fanático de los beats de Hubbard. Sí, claro. Y tenés 20 años. ¿Cómo y en qué momento empezaste a absorber, a comerte los raps, las líricas, el movimiento, el swag y los beats de los raperos de los 90? Perro, pues es que eso, a ver, como ya he dicho un par de veces, solamente mi amor así, mi engome y mi enloquecimiento así por el rap fue porque yo empecé a escuchar la escena local. Y ahí, obviamente, el rap siempre se ha basado en las referencias y el rap siempre se ha basado en que como tal yo hago tal. Entonces, obviamente, ahí uno escucha eso y uno dice, hey, ¿quién es ese marido? Y yo, ¿qué? Ahí empecé, pues yo también como ahí a escuchar como a, como a indagar como en la discografía más como de los 90, ¿me entiendes? Empecé a escuchar más Biggie, empecé a escuchar las cosas no tan conocidas de Tupac, empecé a escuchar las vueltas no tan conocidas como del Nas, de la Butang y todo eso. Hasta que, como por mi cuenta, yo empecé a ver, pues como, pues también empecé también como en Suiza, ¿me entiendes? Entonces, una vez yo estaba viendo una película que se llama Midnight, yo diría por el Jonah Hill. Y ahí, eh, escuché The Far Side y yo como que, uff, que chimba, porque The Far Side no es como de los grupos convencionales, perro, así. No, eso es underground. Si me entiendes, entonces como yo escuché The Far Side y yo, uff, que chimba, Gonorrea, que chimba The Far Side. Y empecé a escuchar mucho The Far Side. Y entonces, me empezó ya como a interesar mucho como toda la movida del rap de los 90 por esos maricas. Entonces, empecé también a escuchar los Old South Mischief, empecé a escuchar a mucha gente, huevón. Y a mí entre esos, escuché Hello Nerd de Mobb Deep. Me pongo en Mobb Deep. Escuché Hello Nerd de Mobb Deep y yo, uff, pero ¿qué es esto tan increíble, huevón? Porque sabes que me parece a mí, Nini, que los beats de Havoc son muy simples, huevón. O sea, la estructura en sí, como que... Boom, bop y ya. Sí, ¿me entiendes? Es un sample, es unos drums, pero eso se escucha violento, Nini. Sí, ¿me entiendes? Es re simple, pero es violento, huevón. Y yo, de primeras, como que yo escuché eso y yo, uff, ¿qué es esta candela tan increíble, puta? Después empecé a escuchar ya los más clásicos, después empecé, me escuché de Infamous y... Y de ahí dije, como que, uy, rica, ese piroja. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien, lo hace muy bien. Y en parte yo siento que también es como inspiración ese, marica. Porque, como te digo, huevón, los beats de Havoc son la simpleza entre la simpleza. Pero dentro de la simpleza todo tiene su complejidad. Y ese marica utilizaba el mismo sample, huevón, pero lo chopeaba cuatro o cinco veces, perro. Y ha sido una melodía completamente distinta con el mismo chopeo, huevón. Entonces, como que también a mí me parece re brutal, niño, la manera que tenían esos maricas de hacer las cosas. Obviamente, hoy en día uno la tiene mucho más fácil, huevón. Pues todos los beats que yo hago son la tecla y ratón, marica. No, 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 es muy diferente. Muy diferente de entrar a un estudio de grabación hoy en día a entrar en el 95, 96, 97, sí, ¿no? Total. Pero igual la gente como vos, tan joven, te siguen basando de lo viejo. Samples viejos, movimientos viejos, sonidos viejos. Todo lo traen a la facilidad de la tecnología actual. Sí, porque es igual eso, en parte esos maricas lo que hicieron ahí no fue solamente hacer música para la historia, sino que generaron cultura. Entonces, obviamente ya, si a uno le gusta esa vuelta, uno es inevitable uno tener que llegar a eso, huevón. Crearon las bases. Exacto. Crearon las bases, sí. Exacto, esos maricas son las bases. Por eso, qué chingas va a haber acerca de la manera que tenían esos maricas de hacer las cosas, huevón. De cuenta de todo eso, es que en este momento también mis sueños son perro, con las vueltas perro que yo vaya consiguiendo comprarme como mis cosas, mis equipos y todo. Porque, pues sí, me parece otra manera muy distinta, perro, como de hacer rap. Me parece una manera, pues, me parece realmente como una creación. Perro así, como manufactura, huevos, ¿me entiendes? Hago un paréntesis, todos los sonidos que escuchan de fondo, es que estamos en Barrio Barrio, es que la Magnolia. Sí, la Magnolia. La Magnolia en Envigado, y obviamente, pues, para los que conocen saben que el sonido se cuela muy fácil, que la moto, que el que está vendiendo aguacate, en fin. Hay algo que me llama mucho la atención de tus beats y de tus canciones. Los samples que usan son raros. Y a veces, como por ejemplo ese TikTok que se volvió tan famoso, en Bogotá no se le dice negación, el ñero. Del ñero rolo, que la moto no la quiero para pletear y nada de eso. Sí, sí, sí. Es durísimo. Es como sería. Me parece muy, muy, creo que ha sido el único que le ha sacado jugo a eso. Y finalizar las canciones diciendo, o braño, o no rea, o me llené en la casa. Algo raro, o sea, no finaliza normal ningún trato. ¿Por qué y de dónde sacaste ese referente? Pues eso fue una locura que se te vino. Perro, pues, yo siento que también una manera de tirar las pautas y el representar, pues, también viene como en esos comentarios, huevos, ¿me entiendes? Yo siento que también la localidad se representa como en las referencias que uno hace a las cosas de acá. Entonces, perro, yo también, pues, yo soy un pelado que creció con internet, huevón y cosas. Y desde chinga yo siempre he visto videos colombianos virales, papi, que lo ponen a uno a botar caja como un hijo de puta diciendo, huevona, ¿sí me entiendes? Entonces, eso también es como ya parte de la cultura colombiana para mí, huevón. Entonces, yo obviamente todas esas vueltas las tengo que incluir porque, niño, o sea, son personas comunes y corrientes que dijeron una vuelta retina, niño, y se volvieron virales, manito, pero eso sigue siendo Colombia, manito. Eso es original de nosotros. Eso sigue siendo de nosotros, perro, y eso sigue siendo parte de nuestra esencia, huevón. Usted todo el tiempo hace, papi, yo con los parceros, todo el rato, huevón, estoy botando caja, papi, haciendo referencia a esos videos, todos idiotas, maricas, estamos botando caja solos porque es que somos, a veces uno dice como maricas, y eso es algo que fácilmente me podría pasar a mí. Entonces, perro, no sé, yo los pongo porque es una manera de hacerle alusión a la cultura colombiana, perro, de alguna u otra manera, porque es necesario, no es necesario. Lo que estás haciendo actualmente en la escritura, también en los beats, tiene mucho que ver con crudo. Crudo es un referente fuerte para vos. Pero, pues, con decirte, perro, que cuando yo escuché, todos tienen que comer de arriba a abajo, cuando yo me planteé seriamente como el bueno rato puedo escribir, porque, pues, el crudo, el crudo efectivamente es otra voz, es otra voz completamente distinta a perro y comparado como a todo lo que toda la vida siempre caracterizó como al rap de la montaña y al rap de Colombia en general, huevón. Este marica llegó, perro, y lo dijo de una manera completamente distinta, de una manera que nunca nadie, pues, de una manera que nunca nadie lo había escuchado. Ese marica siempre se manejó con mucha claridad, perro. Ese marica siempre dijo las cosas con demasiada claridad, huevón. Y claridad no en el sentido de que utilizar así como un léxico súper complejo, súper académico. ¿Cómo es él? Sino que ese marica es un aliento, ¿se me entiende? Ese marica habla como nosotros, huevón. Y aparte, la manera en la que ese marica tiene como de diseñar perro toda la música, huevón, todos los álbumes, me parece una vuelta increíble. Es atrapante, niño, es sentimental. Es algo que realmente como que tiene la capacidad de moverlo a uno por dentro, si lo coge a uno en el momento que luego, a mí me coge en el momento que era niño. Simba, Simba. Entonces, como por eso también fue como un gran referente para mí. Actualmente, ¿con quién te gustaría hacer un feed? Llámese de producción o llámese de rapeo de acá de Colombia. De acá de Colombia. Pues, qué chimba. Dame un top 3 para que no le tires tanta cabeza. Va, pues, por ejemplo, de productores. De productores, de primeras, yo pondría al crudo, huevón, también. Porque ese marica también me parece que está loquito. Me parece que para producción ese marica está loquito. Ese marica de verdad que... Sí, eso dice, yo no lo conozco al hombre. Pues ese marica me parece que está re loquito. A mí me contaron una vez que ese marica tenía un disco duro con 500 beats. De esos 500 beats para un proyecto, curaba por ahí 400 y dejaba solo 100. Entonces, después, como para empezar a escribir, para hacer temas, marica de eso decían, cortaba por ahí 50 perros, 60 beats y dejaba por ahí 20 beats. Y a esos 20 les hacía temas. Y a esos temas solo coge 10. ¿Me entiendes? Pero mira que no es locura porque en el business music de los 90 las disqueras pedían eso. Un álbum trae 12, máximo 15 tracks y un bonus, 16. Por mucho. Entonces grababan 60 y 30 canciones y escogían 12. Entonces creo que él estaba también actualizado y trayendo como las cosas, como se manejaban en Estados Unidos en esa época a la vuelta de acá de Medellín. ¿Ese marica es de allá también, no? Creo que vivió muchos años allá. Marica creo que vivió muchos años por allá en Nueva York. ¿Sí, eres de Nueva York? Ok. Yo no lo conozco, pero su música, gracias a la gente de Envigado como Juano, Dani, todo ese combo, me inyectaron a las malas, cada vez que me subía carro de Juano, la música de Cruz, sobre todo Esmeralda. Me parece un muy buen álbum. Gracias. Y es que ahí te pones a ver también y las referencias de ese marica también, el ser de por allá y todo. Pues niño, ese marica también lo mantiene demasiado clásico. Entonces también en parte me atrapó mucho por eso que sonaba muy clásico. Sí. Hoy en día todavía Esmeralda sigue sonando fresco. Siguió sonando fresco. Como un hijueputa. Como un hijueputa. ¿Quieres cambiar con Crudo? ¿Con quién más? Bueno, primero es esa Crudo. Segundo, se le di mugre, güeyón. Me parece que ese marica de los bits que hace le di mugre es exagerado, perro, exagerado. ¿Ese man es de la Comuna 13? ¿Dónde es él? Ni idea. La verdad, ¿dónde sería le di mugre? Para mí ese marica es mero enigma, güeyón. Pero yo solo le conozco los bits y ya con ahora tengo su bici. ¿Qué? ¿Me entiendes? Como que qué hue puta del Big Spice. Chimba a camallar con el le di mugre. El otro. Y de última, yo creo que Chimba, un bitsito del Spice. Yo no sé si vos has visto al Spice, al DJ Spice. Ese marica es el DJ de Pelladir. Ah, ya, sí, Pelladir, el de Bogotá, el de Suba. No sé si has visto a un parcero que come como un vinil en TikTok. que es como un mancito que coge un vinilo y se teo, y llega... Ah, que es tatuado. Sí, sí, sí. Es decir, que pone música vieja y después el sampler y tal. Exacto. Ah, ese man es muy duro. Yo lo vi en una fiesta en Bogotá, y mis respetos para la salsa, mezcló salsa con hip hop, música vieja con hip hop, y le pegó. No, ese marica para el sampler estaba solo, y pues si me han dicho que ese marica es también una máquina para pedir de hacer beats, ¿no entiendes? Como que hace, y hace, y hace, y hace, y hace, y hace. Entonces me imagino que el entrenamiento que tiene ese marica también debe ser otra cosa. Marica toda la fórmula la tiene reestandarizada, rechimba, entonces también por eso, ¿qué chimba hacer un beat? Pues hacer un tema con ese chimba. En el rap se manejan códigos. Llámese la persona que hace graffiti, llámese el que hace beats o rapea, llámese el que hace ropa. Ah. Para que vos te metas a un estudio, a hacer un feat, ¿cuáles son los códigos? Aparte de la vibra y la energía, ¿qué códigos deben haber? Pero, pues, yo siento que lo primero, lo primero, lo primero, pues yo meterme un estudio a hacer algo con alguien, güeyón, o sea, que primero respete lo que yo hago, güeyón, porque de buena perro que hay gente muy, no sé qué les pasa en la cabeza, que piensan que entonces como que por el nombre, o por qué son tal, o lo que sea, vienen, le dicen a uno como, oye, ¿qué chimba hacer algo? Va, de una, después llegan y les salen a uno con mera chingada y todo extraño, y uno con reggaetón, y uno con trap, con de todo, y uno es como que, Marito, ¿qué me estás diciendo? Yo, ¿qué me estás mostrando, Marito? Pues como que hay gente que espera que uno se le mía a todo, pero que no se le mía a nada, güeyón, diferente a lo que ellos hacen, ¿me entiendes? Y es mera vuelta, porque entonces uno que es rapero, uno es todo radical con las vueltas, con el sonido, uno no quiere que le toquen a uno sus chingadas, entonces como que el hecho de que alguien a mí me diga, como que, ¿qué? ¿Nos vamos a montar en esta vuelta así como distinta? Esto es más como popsito, más como estas cosas, ¿te gusta? Y encima que metas un rapeo ahí, no sé. O sea que vos sos de los que, voy a tocar el tema, igual no, pero para vos entonces lo que hizo Faye con Maña, no sería algo de... Nea, pues es que... No lo sé, güeyón. Me gustaría el mundo... Obviamente cada quien, ¿sí me entiende? Cada quien, me estás preguntando por mí, cada quien. Sí, sí, no, por vos. Bueno, no, por eso, pero por eso, cada quien, ¿sí me entiende? Pero niño, pues yo no lo haría por el hecho de que, yo no sé si vas a salir bien, güeyón, ¿sí me entiende? ¿Con quién harías un feat que no fuera rapero? Que no sea rapero. Sí. ¿Con quién haría un feat ring que no sea rapero? Que vos te sientas cómodo para meterle el flow. Puede ser un bayonatero, puede ser un salsero, puede ser uno de banda, pues lo que sea, menos rapero. Papi, yo sinceramente, yo creo que haría un tema... Yo creo que con... No sé, güeyón, me pusiste una pregunta muy dura ahí, pero... Déjame pensar, déjame pensar. Yo creo que yo haría un tema... Con... ¿Cómo es que se llama este marica? ¿Cómo es que se llama este marica? El de... ¿De qué? ¿Dónde es? ¿De acá? Es de acá, es de acá, hay que cantar música de diciembre. ¿Aycardi? No, con Aycardi no. ¿Música de diciembre? Los 50 de José Lito. ¿Con Fernando González? Con Fernando González. Sí, 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 con Fernando González. Yo creo que haría... Yo creo que... ¡Querota! Con ese marica, imagínate un beat de rap. Epa, epa. Lirándome un coro y a lo último, ¡Querota! Epa. Por favor, no le van a robar la idea al muchacho. Ey. Sí, no le van a robar la idea al muchacho. O pues... Ey, yo ya me la pedí, muchacho. sí. Pero otra cosita. Que me la roda, le pago con trapayo. Lo he notado y la vez que tuvimos la mini conversación en la capsulita para Gutián Frenz, en parte se la fresca, la ropa es nacional, es local. Sí. Vos sos más de la ropa de acá de Medellín, te sos llamar a la ropa y apoyar el producto local nacional, pero sí sos de tenis, Nike, Adidas y toda la película. Ah, pues sí, a mí por lo general me suele gustar todo lo que se vea al chimba, ¿sí me entiende? Y pues, perro, por ejemplo, hablando de ropa, pues, a mí sí me gustan mucho como las marcas locales porque, niño, acá lo que hay es artistas, huevón, y acá la gente tiene ideas muy hijueputas y las lleva a cabo de manera muy hijueputa. Por ejemplo, eso, Crip Brand, locales. Eso, Bromoduro, locales. Porque perro, pues, son vueltas de muy buena calidad, huevón, y a veces la gente no está dispuesta a pasar el precio perro porque, ah, pero si son locales, entonces deberían de saber qué trinque, no sé qué, pónganse, pongan eso más barato. Pero entonces uno se pregunta, marica, vos pagas como 200 lucas por ahí, y no vas a pagar 200 lucas por Chimba de pantalón que hizo el parcero tuyo, huevón. Puede ser. Pues, yo no sé, que aparte, está re Chimba, huevón, está bien hecho, tiene buen, tiene, o sea, no sé, niño, me parece que la gente de acá tiene mucha originalidad para hacer muchas cosas, huevón, y por eso me soy de utilizar marcas locales. Vamos para un corte, por favor, vamos a, sí me entiende, Tim, Albany y tal, y ya regresamos. Eso va. Ey, como, ya estamos detrás de regreso. Estamos hablando de la ropa, estamos hablando de la merch. Creo que eso es el cuarto rapero que lo veo con este mismo swag de Afro. El primero fue Snoop Dogg, el segundo fue uno de los de Bone Truths and Harmony, el tercero fue Tego Calderón y ese es el cuarto. Para mí, si se me escapa alguno, me disculpan, me lo muestra. ¿De dónde nace ese estilacho tan jamaiquino, tan del chocó, siendo embigado? No, primero nace en la genética, papi, el de mi familia es negra, papi. Ah, ya. Mi familia son negros niños, son negros y campesinos. Ok. Entonces, primero viene la genética, weón, y también viene de que dio una reivindicación perro conmigo mismo, weón, y en general perro en esa época, weón, mucha gente se está reivindicando con la identidad. Entonces, pero yo durante mucho tiempo me lo escondía, weón, cuando era pequeño, me lo usaban, los crespos, yo me los escondía, yo me los peinaba, que gomina, que todo, que para que no se me vieran los crespos, porque a uno le generan complejos desde pequeño, no, que ese pelo tan feo, parece un pichadero de moscos, que no sé qué, hijueputas, no más porque es crespo, marica, porque acá lo he aceptado toda la vida. Pichadero de moscos. Sí, toda la vida, perro, desde chinga niño, me lo dejaba así, me dio tres, y que ese pichadero de moscos, que no sé qué, en el colegio, usted no puede tener eso así de largo, toda la vuelta, por todas partes, lo quieren como moldear uno a ser igual, si me entiendes, y también eso se le mete a uno de la cabeza, perro y de la cabeza. ¿Solo manejaste el afro, o también te haces las trencillas y toda la película? No, yo... Ah, y Bawau también los tenía. Bawau. Qué pena. No, yo... Siempre me he dejado el crespo, pero tengo ganas de empezar a hacerme más vuelticas, más trenzas y todo, porque me parece también muy asesino. Solo me he hecho trenzas una vez en la vida. Ok. Bueno, acá en Gutián Friends tenemos un top, pero como vos sos productor y a la vez sos escritor, vapero, entonces van a ser dos top. Ok. El primer top va a ser de productores. Sí, su top de productores. ¿De productores? Top 5, no importa el orden, listo, los puedes disparar, sin decir, ese es el uno, ese es el dos, no, nada, los decís. ¿De productores hacía la historia? Sí. ¿Qué hago usted solo? De primeras, Jaud. Ok. De primeras, Jaud, porque nací de primeras, el sonido perro que tiene Jaud para hacer las vueltas fue el que me cautivó, así a primera excusa. Bien. De segundas, yo quiero poner un productor de España que me parece demasiado hico de puta, se llama J. Mux. Ok, no lo he escuchado, es bueno. Es muy bueno, pero en este momento su marica es uno de los que está produciendo toda la nueva ola de rap en español, y me parece una lagana hico de puta. ¿Cómo se le llama? J. Mux. J. Mux. J. Mux. Listo. Bueno. De terceras, el crudo hico de la historia, porque aunque te digo niño, los beats de ese marica también me parecen increíbles. Yo el freestyle papi también, a pesar de que soy re malo para el freestyle niño, yo desde chinga niño trataba de entrenar freestyle con los beats del crudo hueón, entonces, desde siempre como que me ha cultivado mucho el sonido del crudo. Breve. De cuartos. De cuartas, Madlib. Porque papi, pues sí, me parece también que ese marica todo lo que hizo con los samples que escogía perro, con ese sonido tan sucio, como tan desordenado que tenía ese marica para producir, me parecía demasiado hicoquita. El Madlib. Es muy bueno. El Madlib, papi, de los mejores. Quinto. De Quinta de Mebdo. Bien. El Metal Binger, es perro que... Bien, 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 bien. Es perro de la chatarra, güey. Bueno, ya va entendiendo después de esta conversa por qué esa lesa tan chino, por qué esa forma de rapear, por qué los samplers, el estilacho, todo. Y el top 5 de tus raperos, ¿pueden ser entre raperos y grupos favoritos? Entre raperos y grupos, ok. Yo creo que de primera yo pondría el Ghostface Killa. Guau. Me parece Aragán, pero como un juez. Guau, guau. Ghostface Killa me parece que tiene una crudeza, perro, que tiene una violencia a la hora de hablar las cosas muy... Puta. Primeras Ghostface Killa. De segunda yo creo que KZO. ¿KZO en España? Sí, pues porque prácticamente fue como por mucho tiempo ese marica fue el rapero español, si me entiendes, el rapero español. Bien, KZO. De primera. De segunda. De segundo. Tercero. De terceros, de Far Side, porque son gran inspiración también como en letras, ¿me entiendes? Desde también como primera escucha, yo escuchaba las letras, buscaba las lyrics y yo las leía y esas maricas literalmente hablan de parcha, de las calles de California. Es que eso es el rap. De parcha, de por allí en las calles de California, todas esas vueltas, papi, que eso me gustaba como un hijo de puta porque yo me imaginaba a mis parceros perro en una calle de Medellín, niños, tomando pola, niños, pues son de esos mismos sesgos, entonces, a mí me gusta mucho de Far Side por la vibra que me inspira. ¿De cuartos? De cuartos, yo creo que pondría Ice Cube porque ese marica hizo, yo creo que el mejor diss track de la historia. ¿Cuál? No Vaseline. Dicen que esa es la mejor. Me parece que esa es la mejor. Dicen que esa es la mejor. La mejor de todos los tiempos es esa de Ice Cube. El mejor diss track para mí siempre va a ser No Vaseline porque ese marica incluso yo creo que lo dice perro en una entrevista como que papi, yo hice ese tema y después ¿qué pasó? Ya no hay grupo, ya no hay ciste. ¿Sí me entiendes? Entonces, entonces a mí me parece muy chimo porque sí, prácticamente con ese tema los acabo. ¿Y el quinto? Y el quinto, pero no menos importante Luis Siete de Lunes. Porque eso ya mucho Luis Siete de Lunes. Esa luz para After Class, para todo el combate. Sí, pero el Siete de Lunes ni me parece también como el que tiene más estilo, güeyón, el que tiene más ingenio para rimar perro de estos lados, marica, marica si se le denota perro, pero así por encima que marica lo haces por puro deporte, como si estuviera jugando balos, eso se marica rapea, ¿sí me entiendes? Bien. Entonces me parece, me parece muy chima porque ese chima también es como de los que más me inspira perro, como a tomar el rap como un deporte, ¿sí me entiendes? Qué chima. a esforzarme perro, a sacar las skills, a decirte algo. Pana, muchas gracias por haber aceptado la invitación, por tomarte el tiempo. Yo sé que ya estás en vacaciones, modo chicharrón, modo familia, modo amigos, hoy siempre. Esperamos de parte de Gutián Friends que tengas un 24, un 31 super parchado con los panas y con los papás, que eso es lo más importante, como dicen ustedes, eso es todo. Y que el 2024 te lo devore, es completico, pan, pero completico. Mil gracias, gracias por todo, papá. Gracias por el rap, gracias por la vibra. Ya saben que estuvimos en OG Burger, hay dos sedes, la que queda acá en la Magnolia, en Vigado, y el que queda nuevo en la visitación, modo la visitación, para que lleguen, coman y ya saben. Feliz Navidad para todos, hijo de madre, feliz año. La buena. Dios los bendiga. Ahí estuvo Franco, estuvo Cirlé, estuvo todo el parche de atrás, barbas en la casa, todo el mundo memín, peace out. Peace out.